Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Aquí, como siempre, iniciando Mapuchito Noticias, estamos compartiendo nuestro trabajo con ustedes como cada mañana, a través de FM Signos en la capital de Los Río Negrinos y muchas otras radios en el interior de Río Negro y Sur Bonaerense. Realmente, estamos, como cada día, iniciando nuestro programa de radio como hace ya 37 años. Y cuando Van de Kuyter cumplía su primer tercio de edad, ya está, nosotros comenzábamos a trabajar. Es decir, él ya tenía 37, ahora es decir, el primer tercio, sumen lo que tiene ahora. Pero bueno, es una discusión que tendremos después con él. Hay mucha información, hay bombos y platillos por las calles de la ciudad. Está ATE, allí por 25 de mayo, está generando algún trastorno en el tránsito. Pero precisamente de eso te quiero hablar. Algunos dirán que quizás lo que te vamos a decir no es nada nuevo. Otros te dirán que quizás lo que vamos a decir es para demostrar la actitud de los medios de comunicación. Y yo te voy a decir que lo que te voy a manifestar en realidad es para que lleve claridad a tu línea de pensamiento y para que veas y para que puedas analizar de que no todos somos iguales. Por ejemplo, en esta misma radio, los pensamientos, a veces entre Ricardo Karlovich y yo, seguramente con la señora Hernández, y con muchos de los que están aquí en la radio, pensamos diferente. Pero hay dos cosas, por un lado pensamos, por otro lado somos diferentes, y por otro lado nos respetamos. Son algunas consignas básicas y fundamentales que permiten que todos podamos convivir en este medio de comunicación. Ahora, no todos los medios de comunicación son iguales. Por eso, seguramente, algunos de ustedes habrán escuchado en las últimas horas como algunos, yo creo que no son ni medio, llegan a un cuarto, han cambiado su parecer, su forma de opinar, sus decires, sus acciones. ¿Y por qué te lo estoy contando? Te lo estoy contando porque realmente estamos necesitando que la gente cuando sintonice una radio sepa de quién se trata. Me parece que ese es un aspecto positivo, entonces tenés la opción de escucharnos a nosotros, de escuchar a cualquier otro medio, que hay muchos, pero cuando escuches sabes de qué se trata. Por ejemplo, hay quienes ahora dicen o cuestionan las políticas que lleva adelante Rodolfo Aguiar. Yo te digo, son los mismos que hace algunos meses atrás lo ponderaban a Rodolfo Aguiar. Y ahora son voceros del gobierno. Y a veces cumplen funciones de alcahuete sin siquiera que el gobierno se los pida, porque en esto no hay que responsabilizar al gobierno, en esto es lo que hay que responsabilizar a los tipos que están en un micrófono y que para quedar bien con el gobierno se paran del lado del gobierno, por la necesidad de la pauta, por la pauta que le ponen o porque son mercenarios alcahuetes constitucionarios que a lo largo de los años van fluctuando de acuerdo a dónde está la plata o hacia dónde sale mejor la alternativa de poder facturar. Entonces, cuando eso ocurre, vos te vas dando cuenta que esos tipos en el micrófono van cambiando de actitud de manera permanente. Y lo que es peor aún, porque pueden cambiar. De última, también está en el derecho de las personas de poder cambiar, de haberse dado cuenta quizás que su análisis que viene cargado de emotividad por la necesidad de la facturación tenga un cambio. Ahora, cuando te quieren imponer desde la opinión, diciéndote que lo que antes estaba bien ahora está mal, ahí te das cuenta de que en realidad no es que cambiaron de pensamiento. Están trabajando en función o de las necesidades de pauta que tienen, o esto que te decía anteriormente, de quedar bien con el gobierno, aunque el gobierno no se lo pida. Punto y aparte, pero es un punto seguido. En las últimas horas hemos asistido a esta pelea que ha nacido en estos últimos días entre Rodolfo Aguiar, el gremio ATE y la administración de Arabella Carreras. Bueno, yo no sé cómo hicieron algunos, ayer le habrán salido a la calle en la manifestación para decir, este es de ATE, este es de UNTER, este es de UNTER, entonces hoy califican de que ATE no junto a nadie. ¿Pero por qué te dicen eso? Porque en realidad quieren quedarme con el gobierno diciéndole, le estamos restando poder a Aguiar. Esa es la verdad, esa es la historia, ese es el camino, eso es lo que están diciendo. Le están dando todos los logros de la manifestación de ayer al gremio UNTER, que seguramente su mérito tiene y su gente ha juntado, pero si antes Aguiar juntaba gente, no puede ser que un día a otro no junte más a nadie. Lo que sucede es que estos voceros oficiosos del gobierno por necesidad, hoy creen que desnotando a Aguiar van a quedar bien con el gobierno. Entonces nosotros, que no nos importa un carajo Aguiar, no nos importa un carajo el gobierno, nosotros nos importa informar y contarte las cosas como son, te decimos. Hay un enfrentamiento notable, notorio, evidente, entre el gremio ATE, que venía en buen diálogo con el gobierno, pero ese buen diálogo de ATE con el gobierno siempre tuvo un correlato con el diálogo que Aguiar mantuvo con Beneltineg. Y esos encuentros de Aguiar con la gobernadora Carreras siempre estaban cargados y están cargados de ese lineamiento, ese pensamiento que nació en tiempos de Beneltineg y que Conjunto Somos Rionero, que es el partido del gobierno, intentaron llevar adelante. Ahora, ¿qué pasó? Se lo decíamos ayer a Rodrigo Vicente. Si Aguiar aparentemente salió relativamente conforme de la reunión con la gobernadora Carreras, el propio gobierno daba a entender de que el gremio ATE avalaría esta situación salarial que se planteaba con el 21%, con la reapertura de la paritaria en seis meses y todo lo demás, en el camino pasó algo. Ese algo, bueno, vos podés elucubrarlo de 10.000 maneras. Algunos dicen que está vinculado a un accionar político que impulsa a Rodolfo Aguiar de su agrupación partidaria, en lo que algunos presuponen, puede ser una sociedad política futuro, con determinado sector de Junto Somos Río Negro y en ese sentido el EAC sería Alberto Beretínez, con quien Aguiar ha tenido buen diálogo y con quien construyó ese vínculo con Junto Somos Río Negro y que mejoró la relación de ATE con el gobierno. Esa es la realidad. Ahora, cuando hay tipos que te dicen desde los medios, impresionante el nivel de acatamiento al paro que tuvo la gente de Hunter y Aguiar no junto a nadie, están mintiendo. Que salieron en la calle y agarraron una marquita, como a las ovejas en el campo que le ponen una pincelada sobre el lomo para ver si ya la marcaron y la bañaron o cosas por el estilo. Bueno, habrán hecho eso con decir, este es de ATE, este es de Hunter. Este es de ATE, este es de Hunter. A ver, acá tenemos los verdes, son cuatro de ATE, hay 25 azules que son de la Hunter. Muchachos, cuéntenle a la gente que salió ATE y Hunter a la calle que movieron gente, que quizás no haya sido la cantidad que muchos esperaban, quizás no haya sido la cantidad misma que ATE esperaba, pero no se puede ser tan paupérrimo en el análisis de ahora querer significar de que ATE no significa nada y valga el juego de palabras. Quizás será porque les agarró temor, porque ayer la gente de ATE, este, o el propio Rodolfo Aguiar, dieron a conocer que el salario de los funcionarios del Estado Provincial son elevados y cosas por el estilo. Quizás haya algunos medios que tengan miedo de que se conozca la pauta que reciben en función de lo que representan. Bueno, si uno lo analiza, la pauta que reciben, en función de lo que representan, representan al caboterismo para el gobierno, a veces gratis y a veces para mantener esa línea, pero no representan tanto en lo que le quieren hacer querer a muchos y algunos del gobierno se lo creen en materia de audiencia. Entonces, contemos las cosas como son, hablemos de que hay una confrontación que ha puesto en jaque esta discusión porque ATE no tan solo plantó fuertemente medidas de fuerza y que UNTER ha hecho lo propio, sino además que ATE ha redoblado la apuesta. Está haciendo otras cosas que muchos no se la esperaban. Muchos no creían que ATE iba a meterse en determinado camino, camino sin uso y complicado porque después hay que salir de esa situación, pero bueno, todos sabemos cómo es el accionar de ATE y cómo se ha manejado durante tantos años en esta provincia, con lo cual que tenga actitudes donde vayan a fondo en determinada acción, al que lo sorprende es porque es un ignorante. Por lo tanto, sí, habrá que pensar cómo logran conciliar, y no digo cómo logra el gobierno salir del problema, cómo logran conciliar el gobierno y ATE porque la relación se ha fracturado y los límites que se han superado van más allá de un paro por 48 horas. Entonces, si no logran zanjar las diferencias por las cuestiones salariales, será un tema de discusión. Y después, cómo se vuelve de ese nivel de confrontación que ha salido de ese cauce, que ha salido de esa ruta, que ha salido de ese camino. Me parece que esto es lo que vos tenés que interpretar y cuando lo ves a ATE hoy en la calle, estás viendo a un gremio que para algunos antes representaba mucho y ahora parece que no representa nada. Lo cierto es que cuando tampoco representaba nada y movía a 10 tipos por las calles de la ciudad, logró abrir las puertas de la Casa de Gobierno e ingresar y convertirse en el principal socio político gremial en el marco de la institucionalidad, como le llaman, en la relación de Juntos Somos Río Negro y el gobierno, en principio, de Alberto Berentinec, posteriormente de Anabella Carreras, con el gremio ATE. Ahora, hubo un límite que se acaba de traspasar. ¿Cómo se vuelve a encauzar eso? Seguramente será motivo de analizarlo con el correo de los días para ver cómo termina esta historia. En este país donde además todo se olvida y un abrazo blanquea cualquier situación, por más que se hayan dicho lo que se han dicho, también es muy posible. Pero por sobre todas las cosas queríamos esta mañana contarte que cuando recorras el día, fíjate los que te hablan y por qué te hablan y por qué te dicen lo que te dicen. Los que antes a algunos los ponían en lo alto, hoy lo quieren enterrar, pero tiene que ver con esto que te acabo de contar. Esto es Mapuchito Noticias. Estamos aquí en la mañana de la radio. Por supuesto que vamos hasta las 10 de la mañana, tiempo en que vendrá aquí nuestro compañero Ricardo Karlovich, después vendrá la señora Hernández y aquí estaremos haciendo nuestro trabajo como cada día, como cada mañana, de esta forma, contándote la verdad y para que sepas de qué se trata. Donde tenés un micrófono, repito, con voces disidentes, con pensamientos diametralmente opuestos, pero basados en el respeto y con gente que piensa, no con gente que boquea por la necesidad de la pauta o el alcahueterismo con el gobierno por la necesidad de sostenerse. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30.